¿Cómo te llamas? Y aquí Janier siguiendo siempre aquí en la alfambre roja como que ya está haciendo un poquito de frío lo que es aquí en el portón de North Hills pero mira quién se viene acercando en este momento la estrella de la noche como dice Gustavito Brother, ¿cómo estás hermano? Bienvenido, felicidades Gracias, gracias Y viene bien acompañado, es una buena empresaria como es la dueña del restaurante nada más y nada menos, ¿verdad? Gracias por estar acá acompañando a este magnate de la música guatemalteca Ah, usted también es guatemalteca, tengo entendido, ¿verdad? Del departamento de Zacapa, cuénteme Tierra Caliente, ¿qué se siente venir de Zacapa? ¿Cuántos años hace que se viene usted de Guatemala? 22 años 22 años, ¿qué siente una guatemalteca que emigró a este país y ahora es toda una empresaria? ¿Qué mensaje le tiene usted a la comunidad guatemalteca que en este momento está viendo el show? Bueno, es difícil pero no imposible, usted sabe que la lucha se hace y estamos acá Ya escucharon el mensaje, bien dicho, todo lo que comienza se hace, ¿verdad? Todo quiere un propósito para uno decir, lo hago y dar el paso hacia adelante, ¿verdad? Y ahora usted se conoce como una señora triunfadora porque ya esto es un triunfo el tener este restaurante Felicidades, una guatemalteca orgulloso de tener gente como ella Y aquí Gustavito, cuéntame, ¿cómo te sientes ahora que estás ya quebrando la piñata? 32 añitos Sí, casi quebrando la piñata Muy contento, muy complacido, realmente una carrera que definitivamente es difícil Es difícil, pero ahí sí que le voy a copiar la palabra a Miriam No, imposible, definitivamente, ¿verdad? Cuando se tiene más que todo disciplina y uno va realizando su talento Y la verdad, muy contento de llegar a un año más como artista Pues ya no me dediqué solo a cantar, ahora compongo Tú sabes, como quien dice, lo que es la de los medios tiene muchas ramas, no es como un árbol, ¿no? Pero definitivamente, Gustavo, vos las agarraste todas las ramas Yo creo que sí No te hagas nada Porque cantante, locutor, ahora producción, musical, tienes tu propio show de televisión Y, o sea, eres un maestro, ¿no? Una persona, un guía, ¿no? Como quien dice, un pionero de nosotros los guatemaltecos, ¿verdad? Porque yo así me nomino, orgullosamente, Chapi Es un gusto poder hacerlo y seguiré haciéndolo hasta que realmente ya no esté, ¿verdad? Pero sí, es algo que me gustó siempre y por eso es que lo hago con gusto y no hay más negocio Mira, de ti cualquier cosa se espera ¿Qué sorpresa o qué loterillazo nos traes ahí? Bueno, definitivamente yo quise darme un gusto para celebrar mi 32 aniversario y realicé un disco Ah, ya sé, o sea que estás matando dos pájaros de un solo tiro Hoy voy a presentar mi nuevo disco No sé si es el número 19 o 20 de mi colección Porque perdí la cuenta, pero estreno disco ¿Siempre te amaré este título? Siempre la amaré Siempre la amaré Es un tema especial para mí, muy personal Pero trae temas que yo siempre canté durante mi carrera artística Y, bueno, las refresqué y con nuevos arreglos y todo Y hoy lo estreno, el disco salió hoy Precisamente hoy salió el disco y va a estar disponible aquí Interesante, Gustavito, gracias Gracias por haberme invitado acá también a tu celebración Y de verdad te decíamos más años, más éxitos y que sigas cosechando más bebés Porque ahora sí se le llaman los discos, ¿verdad? Así es, gracias Y disfrútenlo, pásenla bien, vamos a pasar al lugar porque está un poquito frío Felicidades, Gustavito, nos vamos para adentro Ahí seguimos en la carpeta roja aquí para Gustavo VII Y ahora, celebrando su aniversario número 32 Nos vemos ahí en el show de Gustavo VII Y el último presenta Los Ángeles y sus Estrellas Escritores, actores, o sea, una gama de artistas Todos con un solo propósito De acompañar al Chapín de Boa Al Golden Ball Al Pacojo de Boa, ¿verdad? Así que bienvenidos y vamos a iniciar con Una estrella de un artista que viene en este momento a dedicarles su música Y aquí lo tienen Recíbanlo con un aplauso, por favor, Jorge Ortiz Bueno, antes que nada, gracias por estar aquí Bueno, desculpe a la música Pero te quería comentar algo, Gustavo Antes que nada, pues felicidades por tu 32 aniversario Gracias por ser mi amigo, antes que todo Después por ayudarme en toda mi carrera Llevamos ya cerca de un año, más de un añito De que tengo la fortuna de conocerte De conocer a toda la gente que lo rodea Que me brinda su apoyo Y pues bueno, más que nada De mi trayectoria Ha venido creciendo gracias a él A la publicidad A toda su gente que lo apoya A la seriedad que le da a todos sus trabajos Y bueno, Gust Mi performance hoy Esto te lo regalo Y esta es tu gran noche Ok, va ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¿Quéotras refuerencias conmigo? ¡Gracias! ¡Gracias! con lo que tengan y refresco o algo así quiero poner un brindis para Gustavo por su trayectoria, por su aniversario a la duda a las de hoy y a las tres cheers bueno bueno, la siguiente canción este habla, bueno a mi me gusta mucho el rock en español ¿crees que es el rock en español? o los escucho en la siguiente canción es para la gente que se queda un poquito abandonada adelante pero bueno pero bueno, 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 bueno bueno yo pude ver cuando te fuiste ahorita me quedé y no dije nada porque esta canción que suene triste pero me está llevando la costa y lo que me digas de memoria me lo hice tus sentidas no me servirán de nada yo me voy por donde vives en que no me perderé no no abandonado un exiliado de tu boca de tus manos de tu corazón si un rumbo pico voy de la mano de mis sueños y lo que me gusta pico de tu corazón que me digas de tu corazón que me digas de tu corazón y la mano de tu corazón Haciendo la celda de corte y postre Va a soltar las cosas que temblan Yo siempre me las juro con tecnia Voyendo a gozar hasta que ya sabía Y no pasa nada, sé que no me moriré Como dice la canción, así es la vida Mirame a los ojos, aunque sea la última vez Solo vine a despedirme, no te vine a despedirme No, no, abandonado, un exiliado De tu boca, de tus manos, de tu corazón Sin rumbo fijo, voy de la mano De mis sueños vagabundos Y no importa todo lo que me diga el mundo El abandonador ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 2 2 2 Video 6 4 5 2 4 Y 10 3 2 4 5 1 2 4 5 5 Gracias por ver el video.